Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y hoy vamos a hacer un nuevo vlog porque ustedes saben que estaba comentándoles que iba a poder grabar un poquito más y ahorita estoy así demasiado emocionada porque un amigo me acaba de escribir que me va a venir a visitar un amigo de Venezuela que va a pasar por acá unos días y como que llegó hoy a la psicóloga y me quedé así como en shock, así como ¡no lo puedo creer! Estoy demasiado feliz porque mis amigos de Venezuela obviamente tengo casi 3 años que no los veo y va a venir y estoy emocionada y nerviosa porque mi casa está hecha un desastre y tengo un montón de cosas que hacer como para preparar su llegada y que todo sea chévere, que tenga una buena experiencia de Guayaquil de los poquitos días que se va a quedar, ya estoy planeando como que a quién se les voy a llevar, qué comida les voy a dar a probar, está súper cool, entonces estoy emocionada. Entonces lo que voy a estar haciendo ahorita es que los voy a estar llevando conmigo a hacer mis compras y mis preparaciones para la llegada de mi amigo y su primo, entonces estoy súper emocionada, me voy a bañar, a arreglarme, ir a hacer las compras, ordenar todo y esperarlo. Y bueno, también trabajar en el proceso porque uno tiene que ser una persona responsable de lo que tiene que seguir trabajando, pero estoy emocionada. Y bueno, ya me bañé, me arreglé aquí a Pelitas, me vestí con lo más cómodo que encontré y me estaba viendo que tengo acá el señor grano, que este grano tiene un nombre, se llama Pepito. El grano, Pepito, salúdenlo, es parte de la familia por lo menos una semana más. Y esos fueron los que tenía el otro día, pero... ¿Qué adolescencia? ¿Cuánto es que te va a ir? Porque se supone que cuando uno ya era justo no le salían grano. No sé, la adolescencia tercera. Amigos, tenemos un problema. Michael se me metió en la cabeza de que esto quedaría bonito de escritorio y me convenció, pues. Y nosotros no vinimos a buscar nada aquí. ¿Qué pasa, Michael? Y bueno, ahora nos queremos llevar esta mesita como escritorio. Está muy bonita. Es así toda rústica. Me encanta, pero el problema es que solo queda esa y no la podemos meter en un taxi. Entonces hay que desarmarla y saber cómo se desarma para llevarla a la casa. Usted sabe que hemos llegado a la perdición de Michael, el kiwi. Hemos entrado al kiwi y acabamos de ver este escritorio de aquí. Luego, luego de haber comprado ya la nuestra, está muy lindo. Bueno, me sigue gustando más la mía, pero está más bonita y está barata. Porque tengo que salir a pasear. Chao, me voy para mi casa. Soy muy mal pobre, como diría mi mamá. Me encanta esta cama rústica con la cabezal de madera. Está espectacular, pero cuesta mil dólares, señores. Y pues, cuando voy al baño te puedo asegurar que dinero no sale. Está hermosísima. Me encanta. Y esa silla también está bonita. ¡Tarán! Ya la armamos aquí. Me encanta. Es tan linda. Es súper, súper delgadita. Era algo que estaba buscando porque no tengo mucho espacio entre el... ¿Cómo se llama? El sofá. Y la computadora. Entonces acá vamos a colocar el monitor pegado a la pared. Y aquí tengo el escritorio. Voy a poner acá el CPU y todas esas cosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y tenía una buena oferta porque, ¿sabes? Costaba antes 129, casi 130 dólares. Y lo compramos en... 89 dólares. Está chévere. Está súper. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Yes! ¡Tarán! Ya puse la computadora con todas las cositas. Y bueno, está listo porque, como les dije, voy a comprar una base de televisor para poner el monitor como pegado a la pared. Y bueno, tengo que ordenar todo este montonarón de cablosillos. Y como mi amigo ya está por llegar, lo que voy a hacer es volverme a cambiar porque me bañé y me volví a colocar la pijama. Voy a esperar a que Michael me pase buscando y nos vamos a ir al terminal terrestre. Estoy demasiado feliz. Mi amiga la Shakira ha llegado. Déjame. ¿No les voy a cantar ahorita? ¿No? ¿Es un cierto espagón? No. Rayos. Vengo de muy lejos como para acá. De verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucha gente tal vez lo reconozca porque hace mucho tiempo él salió en mis videos. Es verdad. Cuando no era Shakira. Es verdad, es verdad. Sacúdete las greñas. ¿As? So fancy, baby. Y acá estamos con el primo que van a probar ellos el seco de pollo que hizo Michael y están ahí probando la cerveza ecuatoriana. Es verdad. Vamos a hacer publicidad. Le vamos a dar el litro a la cerveza porque a mí no me paga la cerveza para hacer la publicidad. Tuviste que pagar tu cerveza. Le pagué la cerveza. Pero no, está bien el precio. Pero no va a hacer la publicidad igual. Me pagan, me contratan a mí. Arrobaerysancho.com pero está buena, salud con la derecha porque el izquierdo murió y bueno yo aquí también tengo mi sequito de pollo con maduro y arrocillo mira pana deja el teléfono y prueba porque yo estoy esperando para comer a que pruebes tú les cuento que Erick es súper raro y no come queso pero come pizza qué quieres que le diga? pero está brutal, está muy bueno está bueno, en serio, tiene un toque picante si está malo, lo siento porque es la primera vez que lo pruebo, está bueno tiene un toque picante en el fondo, así, pero así muy atrás resalta mucho el jugo, cerveza y un ácido ¿qué frutos usaron para el ácido? maracuyá, parchita y cerveza, de la que tomas por cierto han pasado los años y Erick todavía no se despega el teléfono te despegaste del blackberry pero ya tienes el teléfono el teléfono, el teléfono, el teléfono con eso en aradillo, no estaba borrachado la profesora, si, la profesora Mirá yo te puedo grabar mi video, porque también estoy grabando lo pueden seguir, después les dejo las redes sociales y eso ya es al día siguiente y estamos aquí planeando a dónde los vamos a llevar a pasear aparte que tenemos el problema de qué le damos de desayuno hay tantas cosas que ellos nunca han probado de desayuno que estamos entre bolones, empanadas de verde, encebollado entonces creo que ustedes hoy van a salir rodando de acá, ¿ok? ¿me estás grabando o me estás tomando fotos? no entiendo nada te estoy grabando apúrate, estamos esperando por ti para salir a pasear sientas lo que yo siento, créanlo ya vamos a salir, si, si nadie me quiere mostrar Guayaquil vamos a ver Guayaquil tengo que conocer Guayaquil en un día, metí patrona no sé cómo vas a hacer ¿me diste también bolón? ellos pidieron bolón van a probar por primera vez el bolón bolón les pedí un bolón mixto y bueno este está peleando allá con él si, yo estoy peleando con él y nosotros nos pedimos unas tortillitas de verde a ver huele muy bueno fresco bueno a nadie le voy a probar a ver las deliciosas tortillas de verde huele muy rico Marika, al abrirlo me venía huele rico a ver uno es nicho y uno tiene que tomar pot también que grabar a ver para tener su cosita ahí y uno sabe lo que puede subir no, eso está delicioso a ver esto es? tortilla de verde de verde tiene como un macamole un macamole algo así unas ensaladitas y son las dos cosas de verde y saben totalmente diferentes Es lo que te explicaba ayer de la cantidad de comidas que hay con plátano, ¿verdad? O sea, misma base, pero con tal sabor diferente, muy muy bueno, wow Este es un documental sobre ti, técnicamente ¿Dónde estamos? Mira, me parece súper genial que fue allá, pasé por Colombia, vengo a Ecuador y sigues Casi, me estoy viendo, ha sido un bolio Genial, me parece muy chagrante Eso es excelente Claro, ¿me vas a preguntar? Si Dime 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 me conoce primera vez que me monto, en serio acabamos de subir, que genial esta esto chicos, en serio yo creo que los estoy llevando a pasear cosas que yo conozco y jamas había subido esta torre está pero wow la única recomendación que les doy es que si les tienen miedo de las alturas, no pueden subir porque en escaleras osea, miren como son yo estoy y es super delgadito no? pero, estas de un fresco acá, y unas fotos así para el instagram, que ya las harán que ya las ganan, que ya las ganan y 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